¿Cómo estimular a un bebé de 5 meses o más? Te mostramos las mejores actividades y ejercicios para estimularlo y ayudarle a desarrollar sus habilidades. En los primeros meses de vida, los bebés experimentan un rápido desarrollo físico y mental. Es durante este tiempo que comienzan a desarrollar sus habilidades motoras y sensoriales, lo que les permite interactuar con el mundo que les rodea. Es importante estimular a los bebés en esta etapa de desarrollo, para fomentar su crecimiento y aprendizaje temprano. En este vídeo, exploraremos una serie de ejercicios y actividades diseñados para estimular a bebés de entre 5 y 6 meses de edad, desde ejercicios de fortalecimiento muscular hasta juegos sensoriales. Estos ejercicios pueden ayudar a promover el desarrollo físico, cognitivo y emocional de tu bebé. ¡Comencemos! Ejercicios y juegos para estimular a tu bebé de 5 a 6 meses. 1. Tommy Time Tommy Time es una práctica recomendada para los bebés en los que se les coloca boca abajo en una superficie plana y segura durante unos minutos al día. Esta práctica es importante para el desarrollo motor y físico del bebé, ya que ayuda a fortalecer los músculos del cuello, hombros y espalda, lo que es esencial para el aprendizaje de habilidades como levantar la cabeza, gatear y sentarse. El Tommy Time se recomienda a partir de las primeras semanas de vida del bebé y se puede aumentar gradualmente la cantidad de tiempo en la que el bebé está boca abajo, a medida que se vuelve más fuerte y cómodo. Es importante supervisar siempre al bebé y nunca dejarle solo. 2. Ejercicios con juguetes. Los juguetes son una excelente manera de ayudar a los bebés de 5 meses a desarrollar sus habilidades motoras finas y explorar diferentes texturas y formas. Ofrece al bebé juguetes que sean fáciles de agarrar, como juguetes de madera o tela con diferentes texturas y formas. Los juguetes que tienen partes móviles como un juguete con ruedas son algunos de los más recomendables para los bebés de esta edad. Las pelotas suaves son una excelente manera de ayudar al bebé a desarrollar habilidades motoras finas al mismo tiempo que pueden ayudar a mejorar la coordinación ojo-mano. A los bebés les encanta jugar con pelotas blandas y suaves y puede ser una excelente manera de ayudar a estimular su interés por moverse y explorar. Los juguetes que hacen ruido, como los sonajeros, son excelentes para ayudar al bebé a desarrollar su sentido del oído al mismo tiempo que pueden ayudar a mantener su atención. 3. Movimiento de piernas El ejercicio del movimiento de piernas para bebés de 5 meses es un ejercicio sencillo que ayuda a fortalecer los músculos de las piernas y la cadera del bebé, además de prepararlo para el gateo y sus primeros pasos. Para realizarlo, se debe acostar al bebé boca arriba en una superficie suave y plana, sosteniendo sus tobillos con una mano y doblar sus piernas suavemente hacia arriba con la otra mano en un movimiento similar al pedaleo de una bicicleta. Mueve las piernas hacia arriba y hacia abajo en un movimiento suave y rítmico, asegurándote de no estirarlas demasiado. 4. Cantar y bailar Los bebés a esta edad disfrutan de la música y responden a sonidos y ritmos de las canciones. Para estimular al bebé, es recomendable cantar canciones simples y repetitivas con melodías suaves y tranquilas y hacer movimientos con las manos y con el cuerpo que acompañe la letra. También pueden usar juguetes musicales o instrumentos para que el bebé pueda experimentar con diferentes sonidos y texturas. Otra forma de estimular al bebé es cantar canciones mientras realizas otras actividades, como bañarlo o cambiarle el pañal. Es importante recordar que cada bebé se desarrolla a su propio ritmo, por lo que es esencial respetar su ritmo y nivel de comodidad. Además, se recomienda hacer estas actividades de forma regular y consistente para obtener mejores resultados y disfrutar de un tiempo de calidad con el bebé. Seguro que será divertido y muy productivo. ¡Hasta la próxima!